Me parece que da para largo el comienzo del juicio, los sauces Otesur, también memorándum de entendimiento con Irán. ¿Por qué? Porque una de las implicadas, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se presentó a través de sus abogados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitó al máximo tribunal que revoque todos los fallos que ordenaron que se hagan los correspondientes juicios orales y públicos. Cristina volvió a reiterar que hay una persecución judicial en su contra y que todo indicaría, de acuerdo a algunas versiones, que el alto tribunal recién resolvería este tipo de presentaciones después de la feria judicial de verano. Es decir, en el mes de febrero, pero del 2024. Recordemos que hace muy poquitos días hubo un sorteo en la Cámara de Casación y se designó al doctor José Michelini justamente para que intervenga en este juicio oral y público en donde se intenta determinar si hubo o no una causa de lavado de dinero a través de las propiedades y los hoteles de los Kirchner en favor de determinados empresarios. Vamos a hablar justamente con el doctor Fabián Lertora, que es el abogado defensor de uno de los empresarios del grupo Indalo. Me refiero a Cristóbal López. Doctor Lertora, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Buenos días. ¿Cómo va? Bien. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle a ver cómo visualiza. Su experiencia, ¿qué le dice? ¿Tenemos para largo con el comienzo de este juicio oral y público? El de Sauces, por lo pronto, que es el único intervengo, Sauces de Sur, sí. Ajá. Para mí, sí. A ver, el otro día se sortió el juez del tribunal, el doctor Michelini. Pero después de eso hay que hacer la instrucción suplementaria, que falta terminar, buscar una agenda, porque es un juicio muy largo, muy, muy largo, y ya no veo que tengamos un juicio próximamente. Ajá. También había pendiente algunas pericias, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la causa hubo interventores judiciales, allí se determinaron supuestas irregularidades, sospechas de actos de corrupción, sospechas de lavado de dinero, pero bueno, eso nunca se pudo confirmar en la justicia, porque no se realizó el juicio, ¿no? No, a ver, en lo que a nosotros respecta, el lavado de dinero, la imputación lejos está. Digamos, el tema es que si se simulaban o no los contratos de alquiler donde funcionaba las oficinas de Cristóbal López, y otro departamento donde vivía la mujer de Sousa. Los alquileres eran reales, se pagaban, eran a precio de mercado, se utilizaban, y eso sí está aprobado en la causa. Resta una parte de la pericia contable respecto de algunas cuestiones de Otesur, pero respecto a nuestro está todo hecho ya. Ajá, ajá. Y doctor, en este caso, porque en muchos casos hay presentaciones, hay medidas dilatorias, lo que llamamos chicanas procesales, justamente porque no pueden demostrar su inocencia y entonces necesitan dilatar en el tiempo este tipo de investigaciones de corrupción. Sin embargo, hay otros en donde hay implicados en donde quieren demostrar realmente que no tuvieron nada que ver, que son inocentes de los hechos que se le imputan y quieren el juicio oral cuanto antes. ¿Cómo se compatibiliza eso? Es un tema de la administración de justicia más que... Porque un recurso se plantea, se resuelve a los días y listo. Es una excusa, para mí es una excusa de la administración de justicia para no hacer juiciorales y a lo mejor no tener la capacidad material de llevar adelante los juicios. Pero, a ver, por ejemplo, yo decía, es cuando me quedé pensando cuando me había preguntado sobre el lavado de dinero. Nosotros hoy combustibles estuvimos de juicio casi tres años teniendo audiencia una vez por semana y alguna vez excepcionalmente dos. Si ese juicio se hubiera hecho todos los días, en dos meses se terminaba. Y no éramos nosotros los que planteamos nada. Es así como se plantea desde tribunales. Con lo cual, la cuestión de ese atraso me parece que se utiliza, que las defensas planteen recursos, que tienen todo el derecho a presentarlos, porque ninguno de los recursos que dicen, no, plantean recursos para entorpecer, pueden resolverse en días. El código procesal es muy cortito en cuanto a plazos. Con lo cual, no veo que los recursos sean los responsables de los atrasos. Claro, bueno, a ver... Y vuelvo sobre el tema del lavado. Y vuelvo sobre el tema del lavado. Nosotros, el precedente supuesto de lavado es canalizar la plata que se quedaban hoy combustibles en la situación del Estado. Y hoy por hoy tenemos doble conforme de que hoy combustibles y no cometió ningún ilícito y que pidió planes de pago como todos los demás contribuyentes. Con lo cual el tema del lavado está prácticamente afuera. Respecto de los sauces, ¿no? Claro, claro. Recordemos que en los últimos tiempos los responsables, los directivos del Grupo Indalo, fueron absueltos, tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa, por una causa en donde se investigaba si se habían quedado entre 5.000 y 8.000 millones, no me acuerdo cuántos eran, del precio de las naftas, del precio de los combustibles, ¿no? Sí. La acusación en su momento era que se quedaban con la plata de los combustibles. Lo que se terminó probando y demostrando era que se habían pedido planes de pagos y que los planes de pago al momento de toda la denuncia, toda la persecución que sufrieron estaban al día, se estaban pagando. Y en primera instancia, en segunda, dictaminó que el hecho de estar pagando planes de pagos, un contribuyente no es delictivo y que los mismos planes de pagos que pidieron otros contribuyentes que también recibieron los mismos planes. Que no estuvo en condición de diferencia con ningún otro contribuyente. ¿Y hubo alguna irregularidad en esos planes que otorgó la AFIP a determinados empresarios? Digo esto porque, en definitiva, los empresarios fueron absueltos y el que quedó condenado fue el titular de la AFIP, Alberto Abad. No, Abad no fue... Ah, no, Ricardo Echegaray. Echegaray. Claro, Ricardo Echegaray. Los domingos estamos así, como perdidos. Como perdidos. A ver, no, 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 quiero ser coherente y no quiero hablar sobre la situación de Echegaray. No comparto el fallo en ese sentido. Me parece que el dar mal planes, a él le imputan que el dinero no ingresó en tiempo de forma a la administración pública y todos los planes de pago tenían intereses. Con lo cual el administrador de la AFIP decide cuándo y cómo cobrar los impuestos y si otorgó planes de pago y los planes de pago tienen intereses y la plata la ha respetado en la facultad de él. No es el criterio del tribunal, pero no me quiero meter demasiado porque no es un tema que me completa. Claro. Doctor, la última, entonces, su experiencia, ¿qué le dice? Hasta mediados... Me repite, Marcelo, que cuando su experiencia se me cortó. No, no, hasta mediados, por lo menos hasta mediados del año que viene, este juicio oral no tiene ningún indicio de comienzo. Para mí yo comparto. Para mí no hay posibilidad de que pueda comenzar. Hasta antes de mediados del año yo no lo veo. ¿Y usted está de acuerdo con la composición del tribunal? Porque algunas defensas han recusado, no están de acuerdo como se compuso, se integró el tribunal. Por lo que tengo entendido, no. En los sauces y el de sur, no. Los cuestionamientos son en memorándum. Ah, ah, ah. Claro, puede ser. En memorándum, sí. Ahí se recusó a los tres jueces, sí. La defensa de la vicepresidenta recusó a tres jueces y dos de ellos, Basso y Jiménez Uribur, se excusaron por el cúmulo de trabajo que tienen en subrogando dos tribunales más. Claro. Bueno, que eso en definitiva es también producto de lo que hace la dilación en los juicios orales, porque quieren hacer los tribunales juicios simultáneos y entonces, bueno, no pueden hacerlo todos los días de corridos, sino que van haciendo, no sé, los lunes y miércoles uno, los martes y jueves otro, los viernes otro, y así se va adelantando en el tiempo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en una de las excusaciones, uno de los jueces dice que integra a su roda un tribunal de Mar del Plata y que le tiene que viajar una vez por semana. Sí. Y el otro en la Plata. Claro, Basso en la Plata. Entonces, si está bien, en la Plata quizás estamos todos acostumbrados, o por lo menos estábamos antes de la pandemia, a ir y volver en el día. Pero en el caso de ir a la Mar del Plata, por uno en día de audiencia, prácticamente se están perdiendo tres, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso yo digo que las demoras se achacan normalmente a la defensa, es un discurso que está instalado, pero cuando uno pone la lupa, la verdad, los códigos tienen plazos bastante cortos, para interponer un recurso de apelación, hay tres días para presentar un memorial, cuando fijan la fecha hay tres días, y el juzgado, y el tribunal puede resolver a partir de la audiencia que se hace, los atrasos de año no tienen que ver con unos 20 días que pueda demorar un recurso. Coincido plenamente, doctor. Yo recuerdo que hace algunos años, largos años, yo trabajaba en la justicia, y la Cámara del Crimen, yo trabajaba en la instrucción, y la Cámara del Crimen revisaba las causas cada seis meses, y si tenían alguna demora de más de seis meses, sancionaban al magistrado, sancionaban al secretario, esto ahora no ocurre, si empezaran a sancionar a los magistrados, a los funcionarios, a los fiscales, por cajonear causas, cajonear expedientes, la cosa sería distinta. Sí, o les exigieran el sufrimiento de determinadas horas y control sobre el trabajo que no hay ninguna. Tal cual, tal cual, que ahora es difícil encontrar un abogado, es difícil encontrar un fiscal, es difícil encontrar un juez en tribunales, ¿eh? Es una misión imposible, es cierto. Y la otra cosa es que los plazos siempre son para los administrados, digamos, los plazos perentorios, pero para la justicia parece que no corren. Absolutamente. Doctor Fabián Lectora, gracias como siempre, buen domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Lo mismo para vos. Gracias, gracias. 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 Gracias.